Viernes 25 de abril de 1986, un bonito día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, una localidad ucraniana. Un día que quedará grabado para siempre en su memoria. A tres kilómetros de la ciudad se levanta la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, a la que muchos vecinos van diariamente a trabajar. Aquella noche los 176 empleados del bloque 4 recibieron órdenes para hacer una prueba del sistema encargado de mantener el suministro de energía en caso de que se produjera un corte eléctrico. A la 1 y 23 minutos, los sistemas de seguridad se desactivaron y comenzó la prueba. En el núcleo del reactor se produjeron varias explosiones. Mientras Pripyat dormía, el suelo de la central comenzó a temblar. Las 1.200 toneladas de la tapa del reactor saltaron por los aires. Una nube de vapor radiactivo con toneladas de uranio y grafito sale disparada a la atmósfera y alcanza rápidamente cientos de metros a la redonda. Por la brecha asoma una llamarada de partículas radiactivas que asciende miles de metros hacia el cielo. Se veían muchos colores. Muy vivos y brillantes. Naranja, rojo, azul celeste. Tenía un color como el de la sangre. Era un arcoiris. Era precioso. Acababa de producirse el mayor accidente nuclear de la historia. Ocurrió de madrugada, muy temprano por la mañana. Me llamaron alrededor de las 5 de la madrugada para decirme que se había producido un accidente en la planta nuclear de Chernóbil. Nadie estaba preparado para una situación así. Los primeros bomberos que acudieron a la central no llevaban equipos de protección especial. Vertieron toneladas de agua que de nada sirvieron contra ese extraño fuego que parecía imposible sofocar. Dos de ellos murieron esa misma noche y otros 28 más en los meses posteriores a la tragedia. Fueron las primeras víctimas de Chernóbil. Durante los 7 meses siguientes, 500.000 personas combatieron cuerpo a cuerpo con este nuevo enemigo invisible. Una batalla despiadada de la que nadie habló. Miles de vidas que se sacrificaron y que la historia decidió olvidar. Pero gracias a ellas, se evitó lo peor. Una segunda explosión. Diez veces más potente que la de Hiroshima, que habría asolado media Europa. Tanto el gobierno soviético como los occidentales lo mantuvieron en secreto durante 20 años. La mayoría de estas imágenes son inéditas. Las captaron los periodistas que estuvieron en primera línea y también murieron por la contaminación nuclear. Narran la historia después. Esta es la verdadera historia de la batalla de Chernóbil. A primera hora de la mañana, las nubes ya se habían contaminado con las columnas de gas generadas por la fusión, que habían alcanzado miles de metros de altura. Igor Kostin trabajaba como fotógrafo para la agencia Novosti. Aquella mañana, cuando un amigo que pilotaba helicópteros le ofreció llevarle a sobrevolar Chernóbil, lo único que sabía es que algo había ocurrido en la central durante la noche. Fueron los primeros en ver el enorme agujero. Mira la chimenea. Vamos a acercarnos al bloque. Ahí está, es el bloque 4 el que está destrozado. Mira. Graba eso. Ahí donde sale el humo. Cuando nos acercamos al bloque 4 y lo rodeamos, no teníamos ni idea del peligro que suponía. Al sobrevolar el bloque, incluso abrí la ventanilla del helicóptero. Entonces no sabía el terrible error que estaba cometiendo. La delgada columna de humo translúcido que salía de las ruinas era extremadamente radiactiva. A pesar de que estuvo muy expuesto a la radiación, es uno de los pocos reporteros que cubrieron las primeras horas del accidente de Chernóbil que ha sobrevivido. Cuando abrí la ventanilla no se oía nada. Tenía el reactor en ruinas justo debajo y me sentía como si flotara en el espacio. Era una sensación de ingravidez. Como una tumba, un silencio absoluto. Ni siquiera oía el helicóptero, nada de nada. Un agujero negro, un silencio sepulcral. Esta es la primera fotografía de la brecha en el tejado. El equipo dejó de funcionar en cosa de un minuto. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que se me habían acabado las pilas. Y solo pude tomar una docena de fotos. Cuando regresé a Kiev y revelé las fotografías, me di cuenta de que los negativos estaban oscuros. Y los colores muy apagados. Todavía no lo sabía, pero era consecuencia de que las fotografías habían estado expuestas a la radiactividad. En el núcleo del reactor que había explotado, enterrado bajo los 14 metros de escombros, el grafito que rodeaba el combustible nuclear ardía e iba derritiendo el uránio. La cantidad de material radiactivo liberado fue 100 veces superior a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Ocho horas después de la explosión, Gorbachev tenía muy poca información sobre el incidente. Los primeros datos hablaban de accidente e incendio. Ni una palabra sobre ninguna explosión. Al principio, nadie me dijo que había explotado. Las consecuencias de que no tuviéramos la información adecuada fueron especialmente trágicas. A tres kilómetros de la central, los 43.000 habitantes de Pripyat no tenían noticias del desastre. La vida continuaba, como siempre. La información que recibíamos decía que todo estaba en perfectas condiciones, incluido el reactor. Cuando le pregunté al académico Aleksandrov, me dijo que el reactor era totalmente seguro, que se podría colocar en medio de la Plaza Roja. Que era igual que colocar allí un samovar, como si pones una cabeza de ganado en la Plaza Roja. Ya empezaban a llegar a Pripyat rumores del incendio en la central y sobre algunas muertes, pero no había información oficial al respecto. Los fogonazos que se aprecian en estas imágenes se deben a los efectos de la radiación en la película. La gente en las calles ni se inmutaba ante la presencia de los soldados que recorrían la ciudad provistos de máscaras. El coronel Greveniuk estaba al frente de las tropas encargadas de controlar la situación. Notábamos un sabor metálico, como ácido. Dicen que la radiactividad no produce ningún sabor. Pero más adelante nos dimos cuenta de que esa sensación metálica era el sabor del yodo radiactivo. Mientras los niños seguían jugando en los parques, los hombres del coronel Greveniuk se encargaban de hacer las primeras mediciones de radiactividad en la ciudad. En aquellos tiempos, la unidad de medida que empleaba la URSS era el Roengel. Los niveles atmosféricos normales eran de entorno a doce millonésimas partes de un Roengel. En Pripyat, a primeras horas de la tarde, las lecturas estaban 15.000 veces por encima de lo normal. Al anochecer, ya era 600.000 veces superior a lo normal. En el bulevar Lenin registramos 200.000 Roengels y en el bulevar Ucrania, 250. Y esa misma noche ya llegamos a lecturas de 7 Roengels. Mis subordinados empezaron a preguntarse si las máquinas no estarían funcionando bien o si nos estarían mintiendo. No sabíamos que el reactor seguía ardiendo y que la radiación seguía extendiéndose. Este mapa está sellado en una bolsa porque todavía es radiactivo. Se cree que el ser humano puede absorber hasta dos Roengels de radiación al año sin verse afectado. Pero para el organismo la contaminación es mortal si la exposición supera los 400 Roengels. solo en ese primer día los habitantes recibieron una dosis 50 veces mayor de lo que se considera inofensivo. A ese ritmo habrían estado expuestos a una dosis mortal en cuatro días. Para tratar de entender lo que estaba ocurriendo el coronel envió a una patrulla a tomar las primeras lecturas al pie de la central. Las primeras lecturas las anotaron en este mapa. 2080 Roengels estaba preocupado por mis hombres. ¿Cómo podía enviarlos allí? Con tales índices de radiación bastan 15 minutos para que un ser humano absorba una dosis mortal. Las cifras conmocionaron a los expertos del Instituto de Investigación Nuclear. Nunca antes se habían registrado unos índices de radiación así. Gorbachev se apresuró a crear una comisión gubernamental formada por los principales expertos del país en energía nuclear dirigida por el académico Legasov, un físico nuclear de renombre internacional. Legasov partió de inmediato hacia Chernóbil junto a una delegación científica. Esperábamos que pudieran evaluar la situación con rapidez pero durante los dos primeros días no fueron capaces de decirnos nada. Era una situación terrible. Cuando nos reuníamos estábamos deseando obtener algo de información esperando a que llegaran noticias pero no podían decirnos nada. Veinte horas después de la explosión los habitantes de Pripyat seguían sin recibir información. El nivel de radioactividad seguía aumentando. Deberían haberse quedado en sus casas con las ventanas y las puertas cerradas y haber tomado pastillas de yodo para contrarrestar los efectos de la radiación pero no se les dijo nada al respecto. A la mañana siguiente a pesar de la creciente tensión en la ciudad la población seguía sin tener información sobre el accidente y sus consecuencias. En aquel entonces Yulia Marchenko tenía cinco años. Vivía en Pripyat con su familia y su padre trabajaba en la central. Mis padres me llevaron a la guardería como siempre todo era normal. Mi padre ya sabía que había habido un accidente pero aún no se habían tomado precauciones de ningún tipo. Treinta horas después de la explosión por fin se empezaron a tomar medidas. Llegaron dos mil setecientos autobuses a la ciudad. Los militares dieron órdenes de evacuar totalmente la ciudad antes de las dos de la tarde pero nadie les dijo cuánto tiempo estarían fuera de sus hogares. Recuerdo que los profesores de la guardería nos dieron pastillas de yodo los padres vinieron a recogernos a los colegios y las guarderías todo el mundo se daba prisa pero no cundía el pánico pensábamos que sólo estaríamos fuera algunos días. para evitar que la población fuese presa del pánico las autoridades mintieron sobre la gravedad de la situación y a los habitantes se les concedieron dos horas para recoger sus cosas y esperar frente a sus casas. nos pidieron que nos subiéramos a los autobuses recuerdo perfectamente bien que tuve que escoger qué juguetes llevarme tenía muchas muñecas y quería llevármelas todas pero no me dejaron ni siquiera cogimos ropa de abrigo tuvieron que dejar atrás todo lo que tenían su vida entera y no regresarían nunca había un hombre mayor que no se quería ir y se quedó allí unas semanas después lo encontraron muerto la gente no se creía que estuviera pasando nada pensaban que les estaban mintiendo recordaban la ocupación alemana y decían que en 1941 al menos caían bombas pero en ese momento no pasaba nada los más ancianos no entendían este enemigo invisible y no había tiempo para explicárselo mis soldados y yo nos limitábamos a cumplir órdenes en tres horas y media se consiguió evacuar a las 43.000 personas de forma tranquila pero no exenta de lágrimas esta caravana de autobuses transportaba a los primeros refugiados a causa de un accidente atómico un anticipo del apocalipsis nuclear en pleno corazón de Europa estas personas habían estado expuestas a dosis de radiación que habían alterado la composición de su sangre y que les harían padecer cánceres mortales en los años venideros esta ciudad tiene que sobrevivir es hermosa la gente tiene que regresar un día de estos volverán no puede ser de otra manera yo estaba en el estadio aquí tiene que haber niños en la vida siempre hay riesgos 48 horas después de la catástrofe las únicas personas que quedaban en la ciudad fantasma eran los militares y los miembros de la delegación científica que se alojaban en el hotel Pripyat inconscientes del peligro comían dormían y trabajaban en la propia ciudad eran expertos especialistas personas cabales no actuarían de forma irresponsable o suicida lo que ocurrió fue que subestimaron la situación los parámetros con los que nos guiábamos ya no valían se habían producido accidentes nucleares con anterioridad tanto en nuestro país como en los Estados Unidos pero la información se había mantenido en secreto y nunca había habido un accidente de esta magnitud incluso pensaron que el reactor podría volver a ponerse en funcionamiento en mayo o junio durante el 26 y el 27 de abril las nubes con partículas radiactivas recorrieron más de mil kilómetros sobre el suelo ruso llegando a Bielorrusia y las repúblicas bálticas el 28 de abril llegaron a Suecia donde se detectó el aumento de radiactividad cerca de una de sus centrales nucleares poco después los informativos de la televisión comenzaron a alertar a la población el polvo radiactivo procedente de Chernóbil caía sobre Estocolmo las autoridades enviaron un escuadrón de aviones de combate a hacer mediciones en la atmósfera los resultados eran claros los niveles de radiactividad indicaban que se había producido un accidente grave en algún lugar pero ¿dónde? 60 horas después de la catástrofe todavía no se había proporcionado información oficial la ministra de energía del gobierno sueco me llamó el lunes a mi despacho en Viena me dijo que habían detectado un aumento de la radiactividad cerca de la central nuclear de Forsmark al este de Suecia y habían llegado a la conclusión de que tenía que proceder de otro país lo que me preguntó es si sabíamos algo al respecto le dije que no que no teníamos información sobre nada así pero que nos pondríamos en contacto con otros países hablamos con Polonia donde había una central nuclear por si había pasado algo allí y nos pusimos en contacto con los rusos claro ¿qué había pasado? una explosión una nube radiactiva se había detectado una gran contaminación y fue Suecia quien nos avisó a nosotros tres días después del accidente mientras Gorbachev seguía intentando recabar información los satélites estadounidenses y europeos se orientan hacia la Unión Soviética y descubren la central ucraniana en ruinas era como un libro abierto la visión térmica muestra claramente el humo que seguía saliendo de la brecha abierta en la tarde de ese lunes 28 recibimos un mensaje del señor Petrosyan el responsable de la comisión rusa de energía atómica en el que nos informaba sobre el accidente y casi al mismo tiempo los rusos hacían público el incidente en el Politburo decidimos de inmediato que era imprescindible que nos hicieran llegar todos los datos a partir de entonces llamé al KGB y les pedí que hicieran un seguimiento de lo que estaba ocurriendo allí y que nos tuvieran al tanto sobre todas las conversaciones que estuvieran manteniendo los científicos les pedí que me informaran a mí personalmente Gorbachev que llevaba menos de un año en la presidencia se dio cuenta de hasta qué punto el sistema de la Unión Soviética ya no funcionaba se había tardado más de 48 horas en obtener información precisa sobre el accidente por fin sabía lo que estaba ocurriendo pero no se habían tomado medidas en el reactor donde las 1200 toneladas de magma blanco incandescente seguían ardiendo a más de 3000 grados y arrojando polvo y gases radiactivos a la atmósfera Europa estaba a merced del viento muy bien todo preparado estamos listos vamos allá al tercer día el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros viajaron desde Moscú para contener el incendio su misión era sofocar el fuego general sobrevoló el reactor que había explotado a una altura de unos 200 metros a causa del incendio a esa altura el termómetro marcaba entre 120 y 180 grados centígrados el dosímetro DP5 que utilizábamos para medir la radiación no hacía más que subir a 500 rohingens la aguja se volvía loca no podía medirlo creo que a 200 metros habría al menos 1000 rohingens incluso a esa altura media hora de exposición habría sido mortal las fuertes corrientes de aire caliente radiactivo procedentes del reactor les impedían acercarse más así que tuvieron que improvisar otra forma de cumplir su cometido fíjate en el humo tenemos que conseguir llegar ahí pero la temperatura todavía es demasiado alta tal vez podríamos usar nitrógeno necesitábamos hacer algo lo antes posible teníamos que apagar el fuego y sellar el reactor para poder acercarnos lo suficiente para empezar con el resto de las labores también teníamos que cerrarlo bien para evitar que el polvo radiactivo siguiera extendiéndose el viento lo estaba dispersando debíamos actuar con rapidez el dispositivo se puso en marcha de inmediato algunos de los mejores pilotos regresaron del frente afgano para pilotar los helicópteros desde los que varios soldados sin equipos de protección lanzaban bolsas de 80 kilos sobre el fuego con las manos desnudas su propósito era sofocar el fuego llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico que neutraliza la radiación el primer día se hicieron 110 incursiones y el siguiente los niveles de radiación sobre el reactor superaban los 3500 roentgens algunos de los pilotos hicieron más de 33 vuelos en un mismo día en cada vuelo recibían unos 5 o 6 roentgens si iban despacio incluso más después de haber arrojado 6, 7 u 8 bolsas estaban empapados en sudor por el calor tras unas cuantas incursiones se duchaban y comían algo después de un rato empezaban a vomitar desde el primer día las víctimas de la radiación se trasladaban al hospital número 6 de Moscú era el único en el que había una unidad especializada en dolencias y enfermedades relacionadas con la exposición a grandes dosis de radiación los primeros síntomas de la radiación vómitos náuseas y diarrea preceden a un periodo de latencia un tiempo después aparecen síntomas más graves como el deterioro de la médula ósea y unas terribles quemaduras que ahora dan la carne hasta el hueso psicológicamente era muy duro verlos llegar al hospital los traían directamente del aeropuerto y la mayoría eran jóvenes estaban en el periodo de latencia y se encontraban bien todos iban vestidos igual llevaban el mismo pijama y bromeaban entre ellos pero enseguida supimos que muchos de ellos iban a morir veintisiete pacientes fallecieron enseguida todos habían recibido enormes dosis de radiación y tenían quemaduras potencialmente mortales durante quince años las autoridades solo reconocieron aquellas primeras víctimas a treinta kilómetros al este de la central los bosques eran de color marrón los árboles se habían quemado a causa de la onda expansiva y radiactiva de la explosión pero el perímetro del desastre se extendía mucho más allá tras la explosión las partículas radiactivas transportadas por las nubes cayeron con las lluvias esta contaminación que se iba formando en manchas aisladas afectó a Ucrania Bielorrusia y Rusia en mayo y se contaminaron también algunas zonas de Kiev como se puede apreciar en este mapa creado a partir de las lecturas que tomaron los hombres al mando del coronel Greveniuk las zonas más gravemente contaminadas aparecen en naranja rodeadas por zonas en las que el nivel de radiación era normal pero a la población se le ocultó la información deliberadamente una única noticia en la parte inferior de la página 3 del Prata restaba importancia al accidente y decía que el peligro había pasado la situación se agravaba y nosotros actuábamos como si no pasara nada se siguió adelante con las celebraciones del primero de mayo como si el país se negara a reconocer la situación ese fue el segundo error en la terrible catástrofe de Chernobyl seis días después del accidente pese a que los niveles de radiación estaban varios miles de veces por encima de lo normal en algunas zonas las autoridades animaron a la población a participar en las celebraciones del primero de mayo presencié las celebraciones del primero de mayo de 1986 con mis propios ojos fui testigo de aquel desfile de la muerte fue un desfile de la muerte porque tras él se sucedieron unas muertes terribles las autoridades lo reconocieron de forma indirecta todas las imágenes de las celebraciones del primero de mayo de 1986 desaparecieron de los archivos nacionales de Ucrania las únicas que quedan son las fotografías de Igor Kostin Chervitsky el secretario general del partido en Ucrania también asistió a las celebraciones con su familia hasta con sus nietos es cierto que en teoría aquello nos parecía importante para evitar que cundiera el pánico pero si hubiéramos sabido la cantidad de radiactividad que había en el aire habríamos actuado de otra forma ¿cuántos niños se contaminarían durante las celebraciones? 20 años después no se ha publicado ni un solo estudio estadístico Chervinsky el entonces secretario general del partido comunista ucraniano se suicidó el éxodo continuaba una semana después de la explosión los habitantes de la ciudad de Chernóbil a 7 kilómetros de la central fueron evacuados y después todas las localidades situadas en un radio de 30 kilómetros de la central se trasladó a 130.000 personas muchas de ellas ya contaminadas una superficie de 300.000 hectáreas que abarcaba parte de Ucrania y Bielorrusia se evacuó de forma repentina y se mantuvo aislada del resto del mundo una extensa región cuyos habitantes quedaron desarraigados una cultura entera despojada de su tierra todo un mundo erradicado en unos pocos días a causa de un enemigo invisible fue peor que una guerra no podíamos ver al enemigo en una guerra ves los cañones las ametralladoras y los tanques en una situación así no ves nada la radiación está por todas partes te atraviesa penetra en el organismo y tardas un tiempo en sentir los efectos a veces años después es aterrador mientras tanto la nube radiactiva seguía desplazándose sobre Europa pasó sobre Baviera y el norte de Italia sobre el sur de Francia y Córcega cayó una lluvia radiactiva cargada de yodo 131 y celsio 137 los cultivos y los pastos quedaron gravemente contaminados mientras las autoridades francesas se ocupaban de negar su presencia la nube llegó a Gran Bretaña y se extendió sobre Grecia en Chernóbil el nivel de radiactividad continuaba aumentando el agujero se había cerrado con las 6.000 toneladas de arena y ácido bólico pero contra todo pronóstico bajo ese gigantesco tapón el magma blanco incandescente seguía ardiendo 10 días después de la catástrofe Gorbachev invitó personalmente a Hans Blix director del importantísimo organismo internacional de energía atómica a visitar el lugar del accidente fue el primer experto y el primer occidental que visitó Chernóbil acaba de sobrevolar el reactor en ruinas ¿cuáles son sus impresiones? hemos visto la central desde el aire y hemos comprobado que sigue saliendo humo del reactor en el que se produjo el accidente se habló mucho de la posibilidad de que se produjera otra explosión recuerdo que cuando estábamos en Moscú un amigo un pariente de uno de los expertos que me acompañaban le llamó y le dijo que habían oído rumores de que podría explotar otro reactor en el fondo del reactor había 195 toneladas de combustible nuclear que seguían ardiendo y emitían un calor abrasador que iba fundiendo la arena poco a poco en la superficie del tapón empezaban a aparecer unas grietas muy inquietantes como se había tapado el agujero la temperatura había empezado a subir estábamos preocupados porque se podría producir otra explosión era aterrador vinieron científicos a hacer mediciones y se mostraron intranquilos porque si la temperatura seguía aumentando llegaría un momento en el que volvería a explotar habría sido una tragedia horrible con el calor el bloque de cemento situado bajo la masa incandescente corría el riesgo de resquebrajarse y el magma empezara a filtrarse el agua con la que trataron de apagar el fuego había quedado embalsada debajo de ese bloque de cemento si el magma radiactivo entrara en contacto con el agua se desencadenaría una explosión aún más devastadora que la primera se convocó a los mayores expertos del país Vasily Nesterenko estaba trabajando para tratar de mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética si el calor conseguía romper el bloque de cemento la mezcla de 1400 kilos de uranio y grafito habría entrado en contacto con el agua y se habría producido otra explosión si se diera esa situación la reacción en cadena provocaría una explosión comparable con una bomba atómica gigantesca nuestros expertos estudiaron esa posibilidad y llegaron a la conclusión de que la explosión habría alcanzado una fuerza de entre 3 y 5 megatones habría asolado Minsk una ciudad situada a 320 kilómetros de Chernobyl y Europa habría quedado inhabitable teníamos que detener el proceso si continuaba su curso se produciría una catástrofe aún mayor un enorme desastre nuclear esta segunda explosión habría ido acompañada de una devastadora onda expansiva que habría aumentado los niveles de radiactividad y se habría cobrado miles de vidas en cuestión de horas gracias a Dios que no ocurrió en Minsk Gomel y Kiev había trenes con más de mil vagones preparados para evacuar a la población en Moscú se decretaron medidas de emergencia se enviaría un batallón de bomberos para que drenaran el agua embalsada bajo el reactor se les nombraría héroes nacionales y sufrirían los efectos de la radiación durante el resto de sus vidas además se sellaría el agujero de una forma más eficaz para conseguir que la temperatura descendiera en dos días los hombres del general Antochkin debían arrojar dos mil cuatrocientas toneladas de plomo al interior del reactor en cuanto empezamos a lanzar el plomo la temperatura bajó de inmediato el plomo absorbía y reducía la radiación e iba sellando el agujero a medida que se fundía pero al fundirse algunas partículas de plomo se evaporaron a la atmósfera y veinte años después en los organismos de los niños enfermos de Chernóbil siguen encontrándose rastros de plomo hemos recibido muchas críticas pero en aquella situación era la única solución posible y todos los que participaron ya fueran civiles o militares oficiales o no trabajaron de forma desinteresada yo participé en esa primera fase y les digo que era algo que había que hacer fue un acto heroico durante esta operación seiscientos pilotos quedaron mortalmente contaminados por radiación pero su trabajo solo consiguió que se ganaran algunos días habían cubierto el fuego pero no lo habían apagado soportar el reactor en helicópteros no bastaba tenían que acercarse más entrar en el agujero del reactor pero como con la amenaza de una segunda explosión inminente se siguieron tomando medidas improvisadas los planos de la planta revelaron que se podía llegar a la zona del incendio a través de los túneles del cableado y las tuberías un equipo de técnicos del instituto Kurchatov se metió en el laberinto la resultaba difícil avanzar puesto que algunos de los túneles se habían derrumbado en la explosión agujerearon el armazón del reactor 4 con un soplete para poder colocar detectores de radiactividad y termómetros además de algunas cámaras el resultado fue aterrador los niveles de radiación eran astronómicos y se confirmaban los peores temores el magma había quebrado el bloque de cemento y se había filtrado al siguiente nivel e incluso podría seguir descendiendo había un riesgo de explosión de entre el 5 y el 10% habíamos drenado el agua que se había quedado embalsada bajo el reactor pero aún había que hacer algo para evitar que el magma siguiera descendiendo había que colocar algo que evitara que siguiera filtrándose no había nada que impidiera que el magma se siguiera filtrando en el subsuelo arenoso además debajo del reactor había un acuífero subterráneo que se utilizaba para abastecer de agua todo el país lo que más nos preocupaba era que la masa se hundiese hasta alcanzar las aguas subterráneas porque entonces se contaminarían los ríos el Pripyat el Dnieper y hasta la ciudad de Kiev y después el Mar Negro era imperioso que diéramos con una solución se contempló otra operación que supondría la pérdida de más vidas el 12 de los 86 los mineros de Tula una localidad a 100 kilómetros de Chernobyl recibieron una visita del Kremlin el subsecretario de la industria minera el subsecretario nos habló del accidente de Chernobyl dijo que necesitaba mineros de nuestra región de la cuenca de Moscú nos dio 24 horas para coger lo que necesitáramos y al día siguiente cogimos un autobús en la plaza para ir al aeropuerto de Moscú el 13 de mayo ya estábamos trabajando en Chernobyl su misión era aproximarse al reactor por la única vía posible un túnel subterráneo donde tenemos que ir ahí enfrente justo enfrente hay que reunirse en el punto de mando en 5 minutos pero ahí a la derecha está cortado nuestra misión era excavar un túnel de 150 metros desde el bloque 3 al bloque 4 el túnel medía 30 metros de largo luego teníamos que construir una cámara de 30 metros de largo por 30 de ancho en la que se iba a colocar un dispositivo de refrigeración que enfriase el reactor para reducir su exposición a la radiación todo lo posible los mineros tenían que llegar a 12 metros de profundidad antes de iniciar el camino hacia el reactor incendiado allí construirían una cámara de 2 metros de altura y 30 metros de ancho en la que se instalaría un complejo sistema de refrigeración con nitrógeno líquido en un mes se enviaron 10.000 trabajadores de las regiones mineras de Rusia y Ucrania para construir el túnel con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años en el interior del túnel que no tenía ventilación la temperatura alcanzaba los 50 grados y la radiactividad era de al menos un roenken por hora trabajábamos trabajábamos sin equipo de protección no se podían usar máscaras de oxígeno porque los filtros se llenaban de humedad en pocos minutos así que la gente se las quitaba y seguía trabajando sin ellas nos quitábamos hasta las camisas bebíamos agua de botellas que estaban abiertas que luego supimos que era muy peligroso porque así ingeríamos las partículas radiactivas uno de los camaradas se tragó un grano de arena que era muy radiactivo y murió ¿cómo podíamos saber que estábamos respirando o ingiriendo? lo peor era la falta de oxígeno y el calor abrasador hacía muchísimo calor y teníamos que trabajar muy, muy rápido a un ritmo trepidante rápido rápido eso era lo peor vamos, vamos no os paréis se formaron grupos de 30 mineros que se relevaban cada tres horas en un mes y cuatro días se completó el túnel de 150 metros un trabajo que en una mina normalmente habría llevado tres meses el interior del túnel no era el sitio más peligroso bajo el reactor no había tanta radiactividad como en la superficie a medida que subíamos teníamos que ir más deprisa todavía la radiactividad a la salida del túnel era 300 veces mayor a los mineros nunca se les informó del verdadero peligro que corrían mientras realizaban el trabajo alguien tenía que hacerlo o bien nosotros u otras personas cumplimos con nuestro deber tal vez no deberíamos haber ido ya es demasiado tarde para valorarlo no lamento haberlo hecho los mineros cumplieron con su misión pero el sistema de refrigeración nunca se llegó a instalar debajo del reactor el espacio subterráneo construido para tal fin se llenó de cemento para reforzar la estructura oficialmente se dijo que cada uno de estos hombres recibió una radiación de entre 30 y 60 roengens pero los supervivientes aseguran que recibieron de 3 a 5 veces esa cantidad una cuarta parte de esos hombres murió a una edad media de 40 años 2.500 vidas sacrificadas que no aparecen en ninguna estadística mientras los mineros excavaban bajo el reactor Hans Blix y las autoridades soviéticas ofrecían una rueda de prensa en Moscú déjenme decirles en nombre del organismo al que represento que lamentamos profundamente el trágico accidente la pérdida de vidas y los daños que se han causado las autoridades soviéticas han accedido a acompañarme a Viena para realizar un análisis posterior al accidente Blix anunció ante 500 periodistas de todo el mundo que se celebraría una conferencia internacional en Viena en la que las autoridades soviéticas presentarían todos los datos de los que disponían sobre la catástrofe la repercusión la repercusión más importante de aquella rueda de prensa fue que el pueblo ruso sintió que podía confiar en nosotros estaban acostumbrados a no poder creerse ni una palabra de lo que su gobierno les decía y nunca se les informaba sobre los accidentes y las catástrofes esta vez estaban preocupados de que fuera peor de lo que se decía a decir verdad era terrible de por sí pero ahora sentían que podían confiar y eso fue un triunfo para la glasnost los soviéticos aceptaron cooperar con Occidente y abrirse internacionalmente por primera vez en la historia de la URSS fue una victoria política para Gorbachev que sin duda la necesitaba porque en Chernobyl aunque el fuego parecía estar bajo control las ruinas del reactor y las toneladas de escombros altamente radiactivos estaban expuestos a los elementos era extremadamente urgente que se cubriera la estructura y se limpiase la zona pero para eso harían falta más hombres muchos más hombres buenas noches camaradas por fin a los 18 días del desastre Gorbachev se dirigió al pueblo soviético sois conscientes de la catástrofe que ha ocurrido en nuestro país recientemente el accidente de la central nuclear de Chernobyl ha estremecido al pueblo soviético y ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo es la primera vez que nos enfrentamos a un peligro así la energía nuclear ha escapado de nuestro control estamos trabajando 24 horas al día hemos puesto en marcha todas las fuerzas económicas técnicas y científicas del país se movilizó el país entero sin necesidad de realizar trámites burocráticos si alguien tenía lo que necesitábamos lo cogíamos sin formalidades ya nos preocuparíamos por los costes después había que utilizar lo que teníamos era una situación límite el general Nikolai Tarakanov estuvo al frente de las tropas de tierra en un año pasaron por Chernobyl un centenar de miles de soldados y oficiales todos reservistas fueron convocados por las autoridades superiores de sus ciudades y enviados al frente personal militar o civiles oficiales o soldados rasos todos eran liquidadores un término que se acuñó especialmente para la batalla de Chernobyl cuya misión era limpiar o liquidar la radiactividad los primeros días estábamos preocupados y llevábamos las máscaras puestas todo el tiempo en unos días nos olvidamos de ellas y no nos las poníamos ni para trabajar nos habituamos rápido y acabamos sintiéndonos como en casa bromeamos y trabajamos contentos pero no venden vodka en ningún sitio en Moscú se rumorea que a los liquidadores de Chernobyl nos dan vodka gratis le dije a mi mujer que nos daban 150 mililitros con cada comida y ella me dijo ¿pero se puede saber qué estáis haciendo ahí? Igor Kostin era uno de los cinco reporteros de guerra autorizados por el Kremlin para cubrir la batalla algo sin precedentes en un país que siempre lo había ocultado todo tres de sus colegas murieron no se hacían distinciones daba igual que fueras ministro general o soldado nadie decía soy general es una orden todos hacían honestamente lo que podían y así fue como la operación apodada la liquidación de las consecuencias del accidente de Chernobyl se puso en funcionamiento por Chernobyl pasaron 100 mil soldados y 400 mil civiles trabajadores ingenieros enfermeros y médicos procedentes de todas las repúblicas soviéticas la unión soviética estaba librando su última gran batalla llegaron 500 mil personas las tropas enviadas a Chernobyl eran más numerosas que las de Napoleón y todo nuestro ejército se contaminó desde el cielo los helicópteros arrojaban toneladas de un líquido pegajoso que tiene la capacidad de solidificarse y deja el polvo radiactivo adherido al suelo mientras tanto las brigadas de liquidadores se encargaban de limpiar la zona y de ir casa por casa quitando la capa de polvo radiactivo que lo cubría todo se formaron escuadrones especiales de caza que patrullaban el campo y los bosques con escopetas y mataban a los perros y a los gatos que encontraban había que matar a todos los animales de la región porque cuando pasaban por las zonas contaminadas su pelaje quedaba impregnado de radiactividad y podían contaminar a los liquidadores las últimas ciudades que seguían habitadas se evacuaron las casas se demolieron una por una y los escombros se enterraron por las noches los camiones las máquinas y los hombres estaban totalmente cubiertos de polvo rautos usábamos guantes de baño y los jabones más fuertes que encontrábamos nos restregábamos bien y nos poníamos ropa limpia luego comíamos comíamos muy bien porque teníamos que estar bien alimentados y fuertes para combatir la radiación ionizante ese tipo de radiación busca los puntos débiles del organismo para penetrar y acabar contigo en torno a la central se inició una operación de gran envergadura siete días a la semana sin días libres se excavaron unas zanjas gigantescas en las que se enterraron 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada que luego se cubrieron con cemento esta zona alrededor del reactor 4 es donde se realizaron las operaciones más peligrosas ocho semanas después de la explosión los liquidadores abordaron el problema fundamental para poder neutralizar los residuos tóxicos a largo plazo y evitar que se siguiera extendiendo la radiación había que aislar el reactor entero Lev Bocharov fue uno de los ingenieros que diseñó la colosal estructura con la que se cubriría el reactor 4 un sarcófago de acero y hormigón de 170 metros de largo y 66 de alto era un proyecto único en todo el mundo nadie había construido una estructura así en una zona tan radiactiva solo se podía trabajar algunos minutos cada vez nunca se había hecho algo así era un reto monumental erigir una estructura de tales dimensiones en un lugar en el que los trabajadores solo podían estar algunos minutos o segundos cada vez de nuevo una situación completamente nueva para la que los liquidadores debían improvisar otra vez y con la que se volverían a poner en riesgo más vidas se inicia la última fase la radiactividad era tan alta en este sector que solo se podían enviar máquinas dirigidas por control remoto pero primero alguien tenía que llevar las máquinas hasta allí los trabajadores solo podían permanecer en la zona durante unos minutos para evitar recibir una dosis mortal de radiación los conductores dejaban las máquinas a 20 metros de distancia del reactor destruido y volvían corriendo a recogiarse a un camión blindado con plomo que cerraba la comitiva a cada segundo sus vidas peligraban cada vez más este es uno de los vehículos blindados es muy rudimentario porque lo construimos nosotros mismos recubrimos recubrimos la cabina entera con plomo para proteger a los soldados de la radiación todo lo posible las piezas de la estructura se fabricaban en otro lugar a veces a cientos de kilómetros de allí y se trasladaban una por una a la zona de la obra para montarlas un rompecabezas demencial con vigas de 150 toneladas y 70 metros de largo y contrafuertes de 45 metros de altura esta es una grúa Demac 4000 mire que tamaño tenía no podíamos trabajar durante mucho tiempo seguido y no teníamos margen de error si se hubiera producido el más mínimo fallo de cálculo habría sido imposible encajar las piezas los trabajos avanzaban pese a la dureza de las condiciones se utilizaron 100.000 metros cúbicos de hormigón para construir la estructura pero surgió otro problema que hizo parar las obras el tejado de la central estaba cubierto de trozos de grafito altamente contaminados mira este trozo que ha caído aquí es un problema la lectura es de 500 rohingens y aquí de mil vámonos ya es suficiente tenemos que salir de aquí ya vámonos deprisa el grafito envolvía las barras de uranio del reactor y salió despedido en la explosión uno solo de esos pedazos emitía radiación suficiente para matar a un hombre en menos de una hora tenían que deshacerse de él antes de proseguir con la construcción de la estructura la radiación es muy alta no lo podemos hacer manualmente hay que utilizar robots se subieron robots al tejado para que empujaran los escombros y los tiraran al suelo debajo a 60 metros había otros robots que los recogían y los enterraban en zanjas pero después de unos días la radioactividad empezó a afectar también a las máquinas los circuitos electrónicos empezaron a volverse locos y dejaron de funcionar uno de los robots se precipitó al vacío ¿habéis podido recuperarlo? las máquinas las máquinas robotizadas ya no eran una buena idea para seguir trabajando en el tejado así que se decidió enviar hombres soldados rusos que fueron bautizados como biorrobots que se encargaran de la tarea este batallón de jóvenes reservistas se prepara para subir al tejado del reactor 3 por primera vez tienen entre 20 y 30 años y todos ellos son reservistas a los que se ha llamado a filas para la batalla más mortífera y peligrosa de Chernóbil ningún ser humano había trabajado antes en una zona tan radiactiva el general Nikolai Tarakanov estaba al mando de las operaciones fue él quien ideó la misión y supervisó personalmente cada detalle hasta los trajes de plomo cosidos a mano que cada uno de los soldados tuvo que confeccionar la noche anterior por delante por detrás y hasta en las botas llevaban plomo también iban equipados con un casco y una máscara que les protegía de los rayos beta y un delantal especial en las manos llevaban una doble capa de protección el uniforme completo pesaba entre 26 y 30 kilos ¿os habéis hecho las pruebas médicas? sí ¿han detectado algún problema? vale pues entonces todo está listo camaradas debo deciros que yo estuve hace un par de días en el tejado con un oficial y puedo aseguraros que no hay nada que temer ahí arriba obviamente algunos no querían ir pero los obligaron porque eran reservistas y no podían negarse yo no lo dudé ni un momento era mi deber ¿quién lo iba a hacer si no? ¿quién habría limpiado aquel desastre para que la radioactividad no se extendiera por todo el mundo? alguien tenía que hacerlo fue un infierno de dos semanas y media pero que sólo duraba dos o tres minutos para cada soldado a veces sólo cuarenta segundos si el nivel de radiación era muy alto calculábamos cuidadosamente el tiempo para salvar todas las vidas que se pudiera todos hicimos nuestro trabajo por pequeño que fuese y así fue como todos juntos luchamos contra la radioactividad durante diez días los grupos de biorobots se fueron relevando en el tejado cada diez minutos según las autoridades militares en la limpieza participaron tres mil quinientas personas algunos como Igor Kostin y Konstantin Fedotov subieron al tejado cinco veces cogíamos con las manos pedazos que emitirían una radiación de unos mil quinientos Rengens al final la primera vez que subí al tejado tuve una sensación mística como si estuviera en otro planeta todo estaba cubierto de combustible radiactivo me temblaban las manos parecía otro mundo y empecé a hacer fotos si nos fijamos detenidamente se aprecia la radiación en la imagen yo estaba sujetando la cámara así y la radiación ascendía desde el suelo te picaban los ojos y notabas un sabor metálico esas eran las dos sensaciones que se tenían y cuando empezabas a sentirla sabías que habías excedido la dosis no sentías los dientes y la boca te sabía a plomo si hacías así no oías nada lo tenías todo cubierto de plomo miles de ellos irían descubriendo que ese sabor era indicativo de que el enemigo invisible andaba suelto porque mientras los biorrobots estaban sacrificando sus vidas en el tejado de la planta el resto de las labores de limpieza continuaban en un radio de 30 kilómetros durante las 24 horas lloviera o hiciera sol para un trabajo que normalmente habría hecho un hombre en una hora en chernóbil se necesitaban 60 personas cuando bajábamos del tejado era como si nos hubieran chupado la sangre estábamos muy débiles no podíamos ni movernos a algunos les sangraba la nariz los bomberos que estaban allí los mandaban directamente al hospital si nos desmayábamos nos mandaban a casa pero nosotros queríamos aguantar en aquel entonces éramos jóvenes y fuertes ahora tenemos una salud muy frágil lo hemos perdido todos en mi historial médico consta que recibí una radiación de 20,5 Rengen pero la dosis que recibimos fue varias veces superior a eso lo sabemos perfectamente en reconocimiento el ejército entregó a cada soldado un certificado por haber colaborado como liquidador y un bono de 100 rublos el equivalente a unos 70 euros veterano Koshov gracias por su trabajo le deseo buena salud felicidad y que se convierta en un buen oficial lo más terrible es que estos hombres arriesgaron sus vidas para reducir la radiación en el tejado tan solo un 35% cuando enviaron a esas personas al tejado nadie sabía la radiactividad que había allí ahora sabemos que era de entre 10.000 y 12.000 Rengens por hora con ese nivel nunca se debería haber enviado a NASA siete meses después de la explosión la limpieza había concluido y el sarcófago estaba terminado en la operación habían participado 5.000 personas militares y civiles le dije a la comisión que por haberse enfrentado a esos niveles de radiactividad por haber retirado el grafito y por haber cumplido tareas tan heroicas nuestros soldados necesitaban algo simbólico propuse que colocara la bandera en lo alto colocar allí la bandera fue como colocarla en el Reichstag cuando el ejército rojo venció al fascismo para ellos la bandera fue el símbolo de su triunfo contra la radiactividad cada equipo de liquidadores celebró el final de la operación a su manera Bócharov y sus hombres grabaron sus nombres en la placa metálica que remataba el sarcófago nuestro sarcófago es un panteón una tumba un mausoleo el segundo mausoleo después de aquello dejamos de construir centrales nucleares una victoria agridulce puesto que el país ya nunca se recuperaría costó 18 billones de rublos en aquel momento el rublo equivalía a un dólar 18 billones es astronómico y si tenemos en cuenta que poco después el precio del petróleo se desplomó es fácil imaginar los problemas que atravesaron el país y la perestroika las primeras nevadas cuajaban sobre la central de Chernobyl para las autoridades eso era prueba de que el sarcófago era hermético al menos para 30 años o eso calculaban los liquidadores habían regresado a sus hogares y los reactores uno, dos y tres se habían vuelto a poner en marcha la primera batalla de Chernobyl se había ganado y había marcado el principio del fin de la URSS pero para muchos también supuso el comienzo de una guerra que 20 años después aún no ha terminado 20 años después Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma acompañada por Igor Kostin Julia quería ver el piso en el que vivía con su familia hasta el fatídico día de su evacuación al contrario de lo que se les había dicho ninguno de los antiguos habitantes había regresado a la ciudad para volver a ocupar los edificios desiertos no reconozco los estampados de las paredes ah, este sí me acuerdo de este ¿este? sí pues ponte ahí y te hago una foto con él a Igor Kostin la visita también le despierta recuerdos dolorosos en los siete meses que estuvo cubriendo la batalla estuvo muy expuesto a la radiación desde entonces pasa más de dos meses al año hospitalizado tienes que recuperar fuerzas para mañana este viaje te va a ayudar aquello ha marcado mi vida para siempre para los cientos de miles de refugiados a causa de la fuga atómica y para los cientos de miles de veteranos que combatieron en la batalla de Chernobyl la lucha contra el enemigo invisible no ha terminado todos siguen sufriendo los efectos de la radiactividad a la que estuvieron expuestos en los meses posteriores a la catástrofe los liquidadores desbordaron los hospitales de todo el país 20 años después quienes han sobrevivido siguen visitando con frecuencia la unidad especializada del hospital número 6 todos son víctimas de lo que los especialistas han denominado el síndrome de Chernobyl todos tenemos diversos síntomas problemas cardíacos digestivos hepáticos renales y del sistema nervioso nuestros organismos quedaron muy afectados por los cambios metabólicos que nos causó la radiación y la exposición química cuando los liquidadores regresaron a sus hogares estaban exhaustos y fueron incapaces de volver a su vida cotidiana 20 años después quienes han sobrevivido han quedado inválidos y no pueden trabajar y las autoridades parecen hacer caso omiso a su situación además de recortarles el subsidio social los veteranos de la guerra de Afganistán aún están vivos mientras nosotros nos consumimos lentamente he escrito un poema acerca de esta situación la tristeza la nostalgia y la angustia me invaden como si una bala penetrara en la sien nada se detiene la madre reza en silencio y ruega a Dios que le perdone la vida a su hijo estos hombres estos hombres no tenían ni 30 años cuando fueron enviados a luchar contra la energía atómica hoy no han cumplido aún los 50 y luchan como ancianos por sobrevivir según las autoridades militares 20.000 de los 500.000 liquidadores de Chernóbil han muerto y 200.000 sufren una minusvalía oficialmente reconocida no sabemos no sabemos cuánto vamos a vivir o cuál será la enfermedad que nos matará no conocemos los efectos que tendrá en nuestros hijos en caso de que tengamos alguno lo que sabemos es que ese enemigo invisible nos destruye por dentro como si tuviéramos un gusano devorándonos para nosotros la guerra continúa y poco a poco nos vamos esfumando de este mundo sin embargo durante estas dos décadas solo se han atribuido oficialmente 59 muertes al desastre de Chernóbil no se ha realizado ni un solo estudio de los 130.000 refugiados de la zona y no se han elaborado estadísticas sobre el estado de salud de los 500.000 liquidadores no hay cifras sobre la población que sigue viviendo cerca de Chernóbil y de las zonas contaminadas tampoco se les ha dicho nunca cuál fue la cantidad real de radiación a la que estuvieron expuestos tiene 6 está subiendo ayer tenía 5,7 está bien ¿a cuánto puede llegar? dime la verdad dime la verdad en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética una diputada del soviet supremo descubrió que las verdaderas consecuencias del desastre de Chernóbil se habían estado ocultando de forma sistemática aprovechando la anarquía que reinaba en el país pudo hacerse con una copia de un documento secreto de 600 páginas un informe para el comité central escrito mientras se libraba la batalla de Chernóbil cuando leí este documento descubrí que todo había ocurrido de otra forma y hasta qué punto nos habían mentido los líderes del partido según el decreto número 12 el 12 de mayo de 1986 ya se había hospitalizado a 10.198 personas 345 mostraban indicios de lesiones por radiación mientras tanto a nosotros nos estaban diciendo que todo estaba bien que no pasaba nada grave me di cuenta de cómo nos habían estado mintiendo otro fragmento revela que las autoridades habían modificado arbitrariamente los valores habían quintuplicado la dosis de radiación que se consideraba aceptable para el cuerpo humano de pronto al cambiar el baremo la gente se curó milagrosamente les daban el alta en el hospital y los mandaban a casa fue vergonzoso la tendencia a manipular los números no era exclusiva de los soviéticos a finales de agosto de 1986 se celebró a puerta cerrada la primera conferencia internacional para evaluar la catástrofe de chernóvil estuvo presidida por Hans Blix y no se permitió el acceso a la prensa o a observadores externos la delegación rusa estaba presidida por el académico Legasov el hombre que había estado al frente de la comisión gubernamental durante la batalla de chernóvil cuando le encargamos que redactara un informe para el organismo internacional de energía atómica le pedimos que diera toda la información que tuviese hizo un informe muy detallado que causó una enorme conmoción Legasov estuvo tres horas en uso de la palabra la conclusión de su informe señalaba que en las próximas décadas cabía esperar que se produjeran 40.000 muertes por cáncer a causa del desastre de chernóvil los países occidentales se negaron de pleno a aceptar esta estimación lo que generó una vez son cálculos teóricos basados en el modelo de Hiroshima parten de la teoría de que ante una cantidad determinada de radiactividad a largo plazo morirá un número determinado de personas si el índice se aumenta diez veces las muertes también no es más que un cálculo no es algo exacto no es empírico de nuevo los números eran sorprendentemente flexibles al finalizar la conferencia ya no se hablaba de 40.000 muertes sino de tan solo 4.000 20 años después en septiembre de 2005 este número se convirtió en la cifra oficial de muertos de la catástrofe los opositores más acérrimos a la política soviética de transparencia fueron los franceses que llegaron incluso a negar que la nube radiactiva hubiera pasado sobre su país ¿se ha detectado algo en Francia? no porque el viento no sopla en esa dirección no hay ningún motivo para preocuparse la salud pública no corre ningún peligro 20 años después en Francia y en particular en Córcega se registran casos de cáncer de tiroides de la misma naturaleza y gravedad que los de las regiones cercanas a Chernóbil el elemento más peligroso derivado de la explosión del reactor de Chernóbil no fue el cesio ni el plutonio sino las mentiras fue la mentira del 86 así es como yo la llamo una mentira que se propagó como la radiactividad por todo el país y por el mundo entero el 27 de abril de 1988 segundo aniversario del desastre el académico Legasov que había trabajado tanto para revelar la verdad decidió acabar con su vida actualmente como perfectas metáforas de la mentira institucionalizada las partículas radiactivas que se esparcieron con la explosión del reactor siguen envenenando la tierra 20 años después de la catástrofe la zona de Chernóbil sigue siendo inhabitable en 5 años los radionucleidos penetran 5 centímetros en el suelo contaminado 20 años después han llegado a 20 centímetros de profundidad y contaminan las plantas para limpiarlo habría que extraer 20 centímetros de tierra y enterrarla en contenedores sellados es una tarea inabarcable algo imposible de hacer hoy en día 8 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania Rusia y en especial Bielorrusia llevan 20 años alimentándose con los productos contaminados que se cultivan en la zona esta fue una de las cuestiones que la delegación rusa planteó en la conferencia de Viena de 1986 que se ignoró cuidadosa y estratégicamente entre 1986 y 2002 se ha operado a 1.150 niños de cáncer de tiroides en un centro especializado de Minsk ¿cuántos más habrá en otras ciudades? aún no se ha publicado ninguna estadística a escala mundial Yuri Vandayevsky es un médico que ha estado estudiando las enfermedades de las poblaciones de las zonas contaminadas desde la catástrofe cuando publicó sus hallazgos en 1996 fue detenido y condenado de inmediato lo sentenciaron oficialmente por un delito de corrupción y pasó 5 años en la cárcel en noviembre de 2005 seguía bajo arresto domiciliario esto es lo que ocurre si la madre se contamina con cesio durante el embarazo en una sola familia se producen todo tipo de deformaciones labio leporino carencia de algún ojo cráneos deformados estos son embriones de hámsteres alimentados exclusivamente con hierba contaminada de la región de Gómel el resultado camadas enteras de ejemplares deformes me horrorizó la cantidad de embriones deformes que se desarrollaron en los animales que habían comido alimentos contaminados con cesio en sólo dos semanas el número de deformaciones era abrumador uno sabe lo que se podría describir como un monstruo cuando lo ve todos conocemos el museo antropológico y etnográfico que fundó Pedro el Grande en San Petersburgo francamente yo podría crear cuantos monstruos quisiera no se ha realizado ningún estudio oficial sobre las mutaciones genéticas derivadas del accidente de Chernobyl pese a los cientos de casos y los miles de abortos que se produjeron en los meses posteriores a la catástrofe hay muchos niños que sufren las mismas deformaciones que los hámsteres de Bandayevsky actualmente en Bielorrusia hay 300.000 niños que sufren las consecuencias de la radiación algunas ONG como la Cruz Verde Internacional fundada por Gorbachev tras dejar el gobierno en 1991 han abierto centros de asistencia sanitaria y apoyo a las víctimas de Chernobyl también organizan campamentos terapéuticos para enseñar a las nuevas generaciones de las zonas contaminadas como convivir con la radiactividad por ejemplo enseñándoles a comprobar cuál es el grado de contaminación de los alimentos ¿cuántos años más continuaremos con esto? ¿800? ¿hasta que nazca el próximo Jesucristo? ¿hasta que regrese? sí Chernobyl fue crucial para todos nosotros debemos seguir investigando y no escatimar recursos fortalecer la acuación cooperación internacional y crear centros internacionales de investigación científica para hallar nuevas fuentes de energía que sean más seguras eso es lo más importante no le deseo a nadie ni a mis amigos ni a mis enemigos que pasen por algo así nadie merece vivir lo que nosotros vivimos en Chernobyl somos seres humanos y nadie merece experimentar algo así en el corazón de la zona afectada a 10 kilómetros de la central nuclear y escondida en el bosque se encuentra Chernobyl 2 hace 20 años nadie podía acercarse a este enorme radar militar el ojo oculto de Moscú para divisar misiles estadounidenses el hecho de que se pusiera fuera de servicio tras la explosión coincide con lo que el accidente de Chernobyl pareció presagiar el uso de armas es algo terrible y las armas nucleares son aún peores en el accidente de Chernobyl solo intervino un reactor fue un accidente aislado cuyas consecuencias aún están presentes en la historia se han lanzado dos bombas la de Hiroshima y la de Nagasaki y también sus consecuencias perduran hoy en día Chernobyl nos demostró la verdadera magnitud de las consecuencias de que la energía nuclear esté en manos del ser humano calculamos que nuestro misil más potente el SS-18 la cabeza nuclear que más temían los Estados Unidos tendría el efecto de 100 Chernobyl y disponíamos de 2.700 misiles así eran los misiles destinados a los estadounidenses 2.700 imaginen el grado de destrucción probablemente el señor Gorbachev tenía razón al decir que Chernobyl fue la mejor muestra de lo que podía ocurrir si la radioactividad entraba en acción y en ese sentido defendió claramente que las armas nucleares se debían retirar por completo un año y medio después del accidente de Chernobyl Mikhail Gorbachev hizo retirar todas las cabezas nucleares soviéticas situadas a un radio de entre 500 y 5000 kilómetros de Europa 10 años después el mundo entero a excepción de la India ratificaba el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares Chernobyl marcó el comienzo del desarme de los mayores rivales nucleares del mundo un hecho sin precedentes en 6000 años Chernobyl convenció a todo el mundo los soviéticos y los estadounidenses nos dimos cuenta de una vez por todas de la magnitud de los volcanes atómicos que nuestros países tenían preparados era algo que no solo afectaba a nuestros dos países sino a todo el mundo al mundo entero 20 años después el desastre de Chernobyl y las lecciones que se aprendieron con él parecen estar cayendo en el olvido mientras tanto bajo el envejecido sarcófago del reactor número 4 el veneno sigue siendo igual de mortífero en 2001 los tres reactores de Chernobyl se cerraron definitivamente pero 20 años después de la explosión un dosímetro sigue registrando lecturas astronómicas junto al sarcófago alrededor de la central sigue habiendo niveles altísimos de radiactividad 100 veces por encima de lo normal la estructura se va debilitando por la acción de las lluvias y la erosión desde su construcción hay 3.000 liquidadores encargados de vigilarla y evitar que haya problemas o sufra daños construimos este sarcófago con la idea de que durase 30 años y mientras tanto construir uno nuevo sin que la gente tuviera que correr para colocarlo a causa de la radiación ambiental ya han pasado 20 años y aún no se ha hecho nada es urgente que lo reemplacemos pero Ucrania ya no tiene más dinero ni nosotros tampoco se está construyendo otro sarcófago pero su construcción ya lleva 10 años de retraso es una estructura de 108 metros de alto que cubrirá el primer sarcófago y cuyo coste asciende a mil millones de dólares se ha establecido un fondo internacional bajo la dirección de Hans Plix todavía no hemos colocado el sarcófago nuevo está previsto para dentro de un par de años cuando lo hagamos podremos empezar a retirar la masa de combustible fundido que aún está allí 20 años después de la explosión el magma del núcleo del reactor ya enfriado que sigue a 14 metros bajo tierra continúa siendo una terrible amenaza que perdurará en los años venideros rezo a Dios para que el sarcófago no se derrumbe eso sería lo peor que podría ocurrir porque en su interior hay 100 kilos de plutonio un microgramo es la dosis mortal para el ser humano lo que significa que hay plutonio suficiente para envenenar a 100 millones de personas la vida media del plutonio es decir el tiempo necesario para que la mitad del plutonio desaparezca son 245 mil años es una partícula que podemos considerar eterna hay zonas en las que nunca volverá a haber vida a pesar de esta terrible advertencia el desarme nuclear impulsado por el accidente de Chernóbil se está cuestionando actualmente el desarrollo de la energía nuclear para el uso civil surge ahora como una solución a los problemas derivados del calentamiento global pero este paisaje nos recuerda que esa alternativa puede tener unas graves consecuencias se debe tener mucho cuidado y mucha información sobre los riesgos que lleva aparejados Chernóbil también nos recuerda que si tenemos que convivir con la radioactividad y sus inevitables peligros deberemos evitar que las generaciones futuras corran el riesgo de vivir un apocalipsis nuclear que la historia спокойnamente y aproximadamente спокойno y tranquilo que la historia nosan todo siempre ¡Gracias!